Muy buenas noches. 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 Bueno, tengan todos muy buenas noches. Nuevamente les exhorto a que seamos puntual en la clase para poder tener el panorama completo de la clase desde el inicio hasta el fin. Así que les exhorto a todos los compañeros a que tratemos de estar siempre puntual. Vamos a empezar con el acostumbrado listado para la asistencia de este día. Empiezo con Adán Timoteo González. Adán Timoteo González. ¿Me escuchan, ¿Me escuchan, cierto, compañeros? Sí, te escucho. Perfecto. Te escucho. Ok. Carlos Francisco Durán. Presente, dice, Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes Blas. Presente. El tiempo se estaba parando. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Presente. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonay Méndez. Presente. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez Muñoz. Griselda Marina Álvarez de Castillo. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Stephanie Cortés. Buenas noches. Presente. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Yoami Carolina Anzora. José Eber Campos Montesinos. Presente, maestro. José Manuel Rosales Rodríguez. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo Castillo. Presente. Margarita Guadalupe Galvez. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Osvaldo Antonio Castro. Presente. Roxana Lisset Beltrán. Presente. Y Susana Carolina Juárez de Guerra. Presente. Muy bien. Muy bien. Bueno, nuevamente tengan buenas noches todos. Vamos a continuar con el curso de Excel avanzado. Esta vez, pues, así como lo vimos, les presenté al inicio lo que íbamos a ver en la primera semana. Ya vimos algunas funciones, varias que son muy importantes. También vimos el tema de las referencias relativas, absolutas, mixtas. Y hoy vamos a ver la función indirecto. Este es el tema de ahora. Este tipo de función le voy a compartir ahorita. ¿Ven mi pantalla, sí? Sí, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, bueno. Sí, ven mi pantalla. Miren, la función indirecto realmente es una poderosa función de búsqueda, le llaman muchos. Hay muchas funciones, está dentro del grupo de funciones de búsqueda. Es una herramienta muy versátil que permite referenciar celdas o rangos de una manera dinámica. Ya este concepto ya lo tenemos nosotros muy claro cuando estamos hablando de referencias. Cuando estamos hablando de rangos, creo que también es un concepto que hay que tenerlo bien claro. En cursos anteriores se los han de ver explicado. ¿Cuál es el objetivo, el objetivo, el objetivo, la principal utilidad que le podemos dar a esta función indirecto? Bueno, nos dice que en lugar de especificar una referencia de celda de forma estática, esta función permite utilizar una cadena de texto como argumento para construir una referencia a una celda o un rango, un rango de celdas. Entonces, quiere decir que yo en vez de los nombres tradicionales que tienen las celdas, una celda es la intersección, ya sabemos de una columna con una fila y tiene su nombre acá, ¿verdad? En el cuadro de nombres ahí dice el nombre de la celda, entonces dice que nosotros podemos referenciar esa celda por medio de un nombre. Dice que también que es muy útil cuando trabajamos con hojas de cálculo que cambian constantemente, ya que nos actualiza automáticamente las referencias a medida que los datos se modifican. La utilidad de todas estas funciones se ve cuando nosotros tenemos tablas de datos o matrices de datos grandes, ¿verdad? Bueno, su funcionalidad es devolver una referencia a celdas o rango de celdas. Esta referencia no cambia, aunque se inserta en filas o columnas dentro de la hoja. Normalmente cuando nosotros, usted tenía la celda, la celda A3, por ejemplo, pero si usted inserta, inserta filas antes de esa celda, ya esa celda ya no es la A3, sino que se desplaza como A6 y son tres filas las que ha insertado, por ejemplo. Entonces, a esto se refiere que nosotros tenemos la utilidad de mantener la referencia con un nombre de la celda que deseamos. La función indirecto se utiliza cuando yo quiero que la referencia a una celda sea invariable. Aquí también nosotros tenemos claro lo que son ya las referencias absolutas, que nosotros le podemos antiponer un dólar, un símbolo de dólar, ya sea la columna y a la fila, para que una celda se mantenga constante. En este caso, nosotros podemos referenciarla con un nombre y con la función indirecto. Entonces, aunque yo inserte nuevas filas, la referencia de la celda no cambiará. ¿Cuál es la simfasis de esta función? Bueno, la función indirecto tiene dos argumentos. Referencia, que es un argumento obligatorio, que es a donde estamos referenciando esa cadena de texto. Y tiene otro argumento, a uno, que es opcional. Este argumento es opcional. En caso de omitir el argumento a uno, la función indirecta supondrá que la referencia es a uno. Por lo general, no se ocupa este argumento. También puede ser utilizada para crear una referencia a partir de una letra y un número, dando forma a la dirección de la celda de la cual deseamos obtener la referencia. Entonces, usted se estará preguntando. Y todas estas funcionalidades tienen esta función. Sí, ¿verdad? Es una función de búsqueda, al igual que otras funciones como buscar, buscar B, buscar H. Y vamos a ver si logramos ver otra función, otras funciones adicionales de búsqueda. Entonces, nos vamos a un ejemplo ya de lo que es la función indirecta. Si ustedes se fijan, aquí tengo yo un conjunto de celdas. Cada celda tiene un nombre. Perdón, cada celda tiene su nombre de celda, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la celda B2. Esta es la celda B3. Usted está viendo el nombre acá. Esta es la celda B4. Este es el nombre de la celda. Aquí usted tiene la celda D3, ¿verdad? D3. Ok. ¿Qué hacemos nosotros con la función indirecta? Bueno, como ya dijimos, podemos hacer referencia a una celda en base a un nombre, en base a un texto. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función indirecta? La vamos a ver acá. La función indirecta se construye de la siguiente manera. Función indirecta. Vamos a iniciar acá. Función indirecta. Si la vemos acá, está clasificada dentro de las funciones de búsqueda. Te busca, en las funciones de búsqueda, y ahí está indirecto, vean. Indirecto. Entonces, ¿cuál es la función indirecto? Bueno, con solo ponerle acá una referencia, por ejemplo, le vamos a poner que la referencia va a ser de la celda G2 más la celda G3. Y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué nos envió aquí? Si se fijan, es como que nosotros le hayamos dado acá igual a la celda D2. Pero no, nosotros estamos haciendo una referencia para que en futuros, en un futuro podamos usarla, nada más cambiando el texto a la que está referenciando. Entonces, aquí usted le dice, mire, con función indirecta, por favor, construyame el texto del nombre de la celda que yo quiero recuperar. Entonces, aquí estamos usando la función concatinar, donde yo le digo que la celda G2 más la celda G3, me devuelvan el nombre de la celda a través de la función indirecta. Y, ¿qué pasa si yo le digo, no, mire, dentro de mi cuadro yo quiero la celda C, la celda C3. Entonces, la celda C3 me devuelve 5. Esa es la utilidad, básicamente, que usted construye. A partir de un texto, usted construye la referencia hacia una celda. Usted lo podría hacer también así, ¿verdad? Yo pongo como referencia, digo, bueno. Voy a tener en un texto, dice usted, la celda que quiero estar, que me quiero mantener buscando. Entonces, usted le puede decir D5, por ejemplo. Y yo le puedo decir, mire, ármeme la función indirecto. Con el texto que está en la celda D5. Perdón. Indirecto con la celda que está en, sería en la G10. Así es. Porque la idea es esa, ¿verdad? Hacer, tener un, usted le pone a una celda la referencia que va a apuntar a la celda que está buscando. Si no, no funciona la función indirecto. Si no, haga una referencia directa, así como acá, ¿verdad? Aquí yo le estoy diciendo, quiero la celda D1. Y si hago una copia, ¿verdad? Con referencia relativa, él me pone luego la celda D2, la D3, la D4 y la D5. Y si acá le digo, no, mire, yo lo que ando buscando realmente es la celda... B2. Ahí me devuelve el valor. ¿Qué pasa si yo inserto acá dos filas, por ejemplo? Si se fijan acá, las referencias, como ya la he hecho, referencia a unas, a las celdas específicas. Y relativamente, él me desplazó los valores, ¿verdad? Pero no, yo quiero seguir manteniendo, quiero seguir buscando el valor que está en la celda D2. Y si se fijan, ya la D2 ya no tiene nada. ¿Ok? Entonces, esa básicamente es la funcionalidad de la función indirecto. Y tiene otras utilidades en combinación con otras funciones, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente. Y sé que a lo mejor ahorita esta es una de las funciones, bueno, no una, ¿verdad? Hay varias, hay varias funciones que son, son un poco complejas, son difíciles de entender. Y, pero ya con los ejercicios vamos a entender. Entonces, lo que usted tiene que tener claro, por ejemplo, es que... Lo que usted tiene que tener claro es que la función indirecto se ocupa para hacer referencia por medio de un texto a otra celda. ¿Verdad? Y que es una función de búsqueda. Entonces, muy bien, puede ser utilizada con el nombre, ¿verdad? Nombrando una celda nosotros podemos también usar la función indirecto, como así. Por ejemplo, a la celda A1, le hemos puesto un nombre que se llama valor max. Esto ya para usted es conocido, ¿verdad? Como le puede asignar nombres a una celda. Entonces, yo aquí le he puesto a la celda A1 valor max. Entonces, para usar la función indirecto, yo le digo, mire, búsqueme que la celda está en este texto que contiene la celda de 7. Y me devuelve 50. Aquí es el valor de la celda valor max. Es otra manera de... La función indirecto se puede utilizar también con celdas nombradas. ¿Está claro o está complejo, verdad? Al inicio, esta es una de las fórmulas que cuesta entender. Pero ya cuando usted domina todas las funciones de búsqueda, él se da cuenta de la utilidad que le puede dar. Bueno, entonces, aquí está el primer ejemplo. Yo varío con el texto y me devuelve el valor de la celda. Por acá tenemos otro ejemplo también. Yo puedo usar la función indirecto también refiriéndome a el contenido de una celda como referencia a una celda, aunque esté en otro libro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace usted para hacer referencia a una celda que está...? Primero, tiene que poner el símbolo de admiración, que es el que le indica la celda, perdón, la hoja a la que usted se está refiriendo. Esto es un estándar que aplica para cualquier hoja de Excel. Entonces, aquí vamos a hacer... Vamos a ocupar la función indirecto. Voy a borrar aquí para construirla desde el inicio. Entonces, le vamos a decir con la función indirecto que me haga referencia a la celda D1 que está en la hoja 1. Voy a traerme el valor que está, el contenido de la celda D1 que está en la hoja 1. Entonces, aquí vamos a ver cómo se aplica la función indirecto combinada con concatenando el texto, ¿verdad? Entonces, aquí le digo yo. Indirecto. De... A2, porque ahí está, ese es el nombre de la hoja, ¿verdad? Donde está el dato que yo quiero traer. Más, tengo que ponerle este simbolito. Miren, este simbolito es el que le dice a usted cuando se está refiriendo a una hoja. Entonces, con esto, yo le estoy diciendo... Vaya a buscar a la hoja... A la hoja 1. O sea, el nombre de la hoja es... Es hoja 1. Que es la que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir, mire... Más... Porque voy a unir las penas... Más lo que está en la celda... B2... Que es esta que está aquí... Más... Lo que está en la celda... C1. Entonces, ¿qué está construyendo aquí? Está construyendo... Está diciendo celda D1. D1 de la hoja 1. Y me trajo un 9. Entonces, ¿de dónde...? Esto es como que le ha dicho, vaya a buscarme... En la hoja 1, la celda D... En la cel... En la hoja 1, la celda D1. Y él nos trajo el valor 9. Vamos a ver si en esa hoja está el valor 9. Celda D1. D1. Tiene 9, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me trajo? 9. Ok. Igual lo voy a copiar acá y... Igual me construye con esta columna y este... Este es el valor de la columna y esta es la fila y esta es la hoja. Aquí igual yo puedo decirle... En mi tabla tengo yo... De la columna A desde la A hasta la D. Entonces, aquí yo puedo variar. Pero yo le puedo decir la celda A1. Me fue a traer el valor... Eh... 50. Si le digo la celda C... Es... Me fue a traer el valor... C... 3... 5. Ok. Eh... ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Dígame. Este... En la función que acabo de utilizar ahorita, en función indirecto, estamos en la hoja, digamos, indirecto 2, ¿verdad? Pero usted seleccionó la celda A2, creo que es la que puso en la fórmula. Que es, digamos, donde dice hoja 1, ¿verdad? Y ahí lo direccionó a la hoja 1. Pero eso fue coincidencia, que en la tabla estaba ese título, ¿verdad? Entonces, si en el cuadro de donde usted está ahorita, en indirecto 2, no dijera hoja 1, ¿Lo tendría que haber escrito en otra celda, digamos, abajo? ¿O se puede... ¿Puede tocar la hoja? Directamente, no le hice hoja 1, para hacer referencia a la hoja. Sí, es que yo lo único que estoy armando acá es el... Es el texto que me va a llevar a la celda. Dígame usted, ¿qué nombre quiere que le pongamos a esta hoja? No, digamos, la hoja está bien, ¿verdad? Digamos, hoja 1, no importa. Pero, o sea, es necesario, tiene que ser escrito, o puede escribirlo usted. A eso voy yo, o sea, tiene que seleccionar la celda, o usted lo puede escribir en la función indirecto. No, es que la función indirecto solo le va a funcionar... Le va a funcionar haciendo referencia a un texto. No sé si a eso se refiere, o se refiere... Ah, ok. O se refiere... Sí, yo creo que usted se refiere si cuando yo voy a construir la función indirecto, yo me puedo ir acá, para que lo construya. Ajá, ajá. Pero no, mire, él me vino acá y ya no me... O sea, no, no se puede. Ajá. Porque la función indirecto trabaja siempre... Su argumento principal es que las referencias de un texto... A texto. ...contiene la dirección de la celda. Ok, gracias. Buenas noches, profe. Un gusto saludarlo. Tengo una consulta. Sí. Me podría, por favor, refrescar... Para qué sirve el símbolo de interrogación... No, perdón, de admiración. ¿Admiración? Mire, el símbolo de admiración... Se utiliza para... Acá. Acá. Permíteme. Le preguntaba porque no miraba... Tal vez le puede dar un poquito de zoom... Porque no lograba leer... Ver la... La... Sintaxis... Y pensé que era... Y... Pero es... Veo que es... Signo de admiración. Sí. Vaya, le voy a dar zoom entonces aquí... Para que lo veamos más claro. Ahí está. Entonces... Si usted aquí... Lo que pasa es que en la celda 2... Tengo yo... El nombre de la... De la hoja... A la que voy a hacer referencia. Entonces... Si usted no le pone el signo de... De... De admiración... Él no... Él... Se pone... ¿Y esto qué, verdad? Solo... Va a decir... Ah, este... Este es el... El contenido de la celda, ¿no? Pero yo le digo... Es una hoja. Ya... 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 Por ejemplo, acá, mire... Aquí yo no usé la función indirecto... Sino que le dije... Mire, vaya a traerme... Vaya a traerme... El... 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 Contenido que está en la celda B2, pero... Pero... Es la hoja 1. Entonces, él le puso... El símbolo de admiración. Yo creo que es lo que me decía la compañera si se podía ser directo, no, ¿verdad? Porque... En... En la función indirecto trabaja... Con un texto... Entonces... Cuando usted hace esto... Dice... Se pasa la hoja, le dice que el valor de esta celda, le da Enter, y mire, él solo automáticamente le pone ese símbolo de admiración. Entonces, como es un texto que yo le tengo que pasar a la función indirecto, parece que yo cuando armé el texto, le puse ese símbolo de admiración. Y lo que dice es que concatené todo el texto, porque el argumento de la función es un texto. Entonces, unido todo este texto es, mire, de la hoja 1, celda a 1, por ejemplo, vaya a traerme el valor. Bueno, entonces, y lo mismo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Mire, este, se recuerdan de este valor max. Yo les dije que yo había nombrado una celda, la nombré, acá la celda a 1, la nombramos como valor max. Entonces, cuando usted nombra una celda, esos nombramientos aplican a todo el libro. ¿Verdad? Ese es un dato que tienen que tener presente. Entonces, aquí igual yo puedo, yo usé la función indirecto. Le digo indirecto. Del texto que está en esta celda. ¿Ok? ¿Y qué me fue a traer? Él me fue a buscar valor max. Me lo fue a buscar. Aquí no necesito decirle que fuera la hoja 1 porque el nombramiento de celdas aplica para todo el libro, ¿verdad? Es decir, si usted tiene este libro y tiene varias hojas en todas las hojas, puede usar este nombramiento que le hizo a una celda. Entonces, aquí voy a traer el valor de lo que tiene la celda valor max. ¿Estamos claros? Fíjense. No es la celda que usted le va a poner. Por eso les expliqué acá, ¿verdad? No es la celda lo que usted le va a poner en la función indirecto. Porque si le pone la celda, le va a dar error. Usted tiene que ponerle un texto. Y ese texto es a donde usted tiene el nombre de la celda. El nombre de la celda, sea una celda 1 o de 2. Por eso acá se explicaba, ¿verdad? Yo quiero la celda C5. Me devuelve el valor de 1. Ahora, si yo le paso un argumento donde no existe nada. Entonces, ahí me va a dar error, ¿verdad? 5. Me da 0 porque, mire, ahí no tiene nada, ¿verdad? C9, igual. Pero si está dentro de... Dentro de la matriz que yo estoy buscando. O si el valor existe en una celda con el dato, sí se lo va a devolver. C7. Perdón, C7 tampoco existe, ¿verdad? Es C1. C1. Sin embargo, C7, miren qué me devolvió. Referencia de celda. Porque en la celda C7 está este rótulo, ¿verdad? Por eso me devolvió eso. C3. Vale, entonces ya les expliqué cómo podemos hacer... Cómo se usa la función indirecto para hacer referencia a través de un texto a una celda. Y también se puede hacer referencia por medio de la función indirecto a una celda nombrada. Veamos qué pasa si hacemos algunos ejemplos. Voy a ampliar un poco más. Ok. Vean. Yo tengo acá una matriz. ¿Verdad? Perdón, ¿hay alguna pregunta de la función? No se preocupen si no lo entienden muy bien. Ya con los ejemplos creo que se va a entender mejor. Pero si hay alguna pregunta... ¿O continuamos? Continuamos. Perfecto. Bien, entonces vean. Yo tengo aquí una matriz. ¿Verdad? Que está compuesta de los meses. Enero, febrero y marzo. Y en esta matriz, pues, yo tengo los tipos de gasto que hago en cada mes. Entonces, por ejemplo, en enero, yo tengo estos tipos de gastos, ¿verdad? Gastos de alimentación. Tengo dos columnas. Yo digo, en enero, en los gastos de alimentación, yo siempre guardo 500 dólares. Pero, al final, el costo real que yo, lo que yo gasto real, lo que yo gasté realmente en ese mes fueron 465. De educación, yo gasto 340, y ahí gasté lo mismo, ¿verdad? Porque podríamos decir, es el presupuesto que yo pago de colegiaturas, de universidad. Lo mismo pasa con hipoteca. Con hipoteca, yo digo, el costo previsto es de 900, porque eso pago yo de hipoteca, y entonces el costo real va a ser lo mismo. De gastos financieros, bueno, yo, este, guardo 500 dólares mensuales para esos gastos, y, bueno, hoy pagué un poquito menos de mi tarjeta de crédito, entonces pagué 495. Y así, sucesivamente, con los gastos de salud, con los gastos de servicios públicos, aquí varía, porque podemos decir, bueno, yo, este, de energía eléctrica y agua, yo pago 128 dólares. Ah, pero este mes los recibos me vinieron un poco alto y pagué 141. Entonces, esa es la idea de esta matriz, que usted tiene todos sus gastos del mes de enero, del mes de febrero y del mes de marzo. Entonces, le dicen a usted, bueno, mire, yo quiero que usted me busque, ya dijimos que esta es una función de búsqueda, yo quiero que usted me busque por mes. Entonces, el costo previsto y el costo previsto, yo también quiero que me busque el costo real. Entonces, con solo yo poner acá el mes, me tiene que ir a traer los costos previstos, que en este caso, usted se fija, yo le puse mes de enero y él me fue a traer el costo previsto, que son todos estos gastos. Y aquí yo le dije, mire, en el mes de febrero, podría ser enero también, ¿verdad? Pero yo, para efecto, quiero hacer alguna comparación. Entonces, yo le digo, del mes de febrero vaya a traerme el costo real, que es la otra columna. Entonces, del mes de febrero, los costos reales fueron estos. Si usted se fija, son estos mismos que están acá. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Vaya, en primer lugar, hicimos una. Usamos la función indirecto. ¿Cuál es el argumento de la función indirecto? Ya dijimos que el argumento obligatorio y el principal es el nombre de la celda donde está la referencia que yo quiero buscar. Entonces, yo le estoy diciendo aquí, mire, indirecto de G2, que es este. Le digo, indirecto de de enero, le digo yo. O sea, le estoy dando un nombre. La referencia que estoy haciendo es a un nombre. Quiere decir que debe existir una celda nombrada con eso. Pero además de eso, yo le estoy agregando C. Entonces, quiere decir que al final, esto, lo que va a buscar es enero, C.P. Esto es lo que va a ir a buscar él. ¿Se entiende? Ese es el texto que va a ir a buscar. Pero enero, C.P., ¿qué es? No es el nombre de una celda. No. Esta es una celda nombrada que en realidad también, que en realidad es un rango. Porque les dije, usted puede nombrar ya sea una celda o un rango de celdas. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer en este caso, si quiere buscar enero, entonces usted tiene que nombrar un rango que le traiga todos los costos previstos del mes de enero. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los costos previstos del mes de enero? Son estos. Mire, desde acá hasta acá. Entonces, aquí, ¿qué hice yo? Me vine al cuadro de nombres y le puse el nombre enero, C.P. ¿Ok? Entonces, aquí estoy nombrando un rango. Este rango se va a llamar enero, C.P. Que quiere decir enero, costos previstos. O de igual manera, lo pude haber hecho directamente desde fórmulas, asignar nombre. ¿Ya? Usted puede hacerlo directamente, por ejemplo, usted marca lo que quiere asignar y le da asignar nombre. Aquí, si se fija, ya le puso, él solo le puso, como detectó un encabezado, él le puso, mire, a este rango de celdas le voy a poner costos previstos. Eso es algo que usted ya tiene que dominarlo, como nombrar celdas o como nombrar un rango de celdas. Entonces, una vez yo hice, nombré este rango como enero, C.P., solo tengo que buscar ese rango para que él me devuelva el dato. Eso es lo que estoy haciendo aquí con la función indirecto. Indirecto de C2 más C.P. Él construyó enero, C.P., que es el nombre del rango. Si yo pongo febrero, lo mismo. Si pongo marzo, lo mismo. Ok. Pero, ¿qué ha pasado? Yo he nombrado tres rangos. Los de enero, los de febrero y los de marzo. Entonces, ¿a dónde ve usted los rangos? Un rango, un nombre usted, un nombre de celda, un nombre de rango, usted no lo puede eliminar. Usted no puede hacer esto y decir, lo voy a eliminar acá. ¿Verdad? Eso no se puede. Miren. ¿Cómo lo hace? Usted tiene que irse acá, administrador de nombres, y aquí le aparecen todos los rangos que usted ha nombrado. Ahí está, ¿ve? Aquí puede eliminarlo, puede hacer un, puede hacer uno, puede modificarlo, puede hacer uno nuevo. ¿Qué pasa si yo, si yo no, no, no tuviera nombrado el rango, por ejemplo, vamos a ver aquí, febrero, C.P., febrero, marzo, C.P. voy a borrar este rango, marzo, C.P., lo elimino. Ok. ¿Qué va a pasar si yo elimino? Si se dieron cuenta, él ya no encuentra, ¿verdad? Yo le estoy diciendo aquí, mire, con la función indirecta, búscame, marzo, más C.P. Él me dice, mire, pero esa referencia no existe, yo no encuentro ni una celda, ni un rango de celdas nombrado de esa manera. Ok. Entonces, para que esto funcione, yo voy a venir y le voy a decir, ah, sí, es que no había creado el rango. Lo voy a crear, costos previstos de marzo. Yo sé que, esta es la columna de costos, marco todos los costos de marzo previstos, y acá, le pongo, marzo, C.P. Ok. Ya está nombrado el rango, y ahora sí, ¿verdad? Déjame en cuenta. Entonces, estos son los costos previstos, pero si yo quiero estar comparando los previstos con los reales, entonces yo tengo que hacer lo mismo con los costos reales. Lo mismo, yo digo febrero, con el mes que yo quiera, yo lo voy a poner acá, voy a ir a buscar, con la función indirecto, un rango que se llame febrero CR, que es el costo real. Entonces, ¿qué debo tener yo aquí? Un rango nombrado que se llame febrero CR para que me lo encuentre. Quiere decir que los costos reales del mes de febrero, en este caso son estos, tienen que tener un rango asignado. Y aquí está, ¿ve? Pues sí, ¿verdad? Sí, hay un rango ahí asignado. Lo mismo podemos verlo aquí. Febrero CR. ¿Ok? ¿Se nota la utilidad de esta función? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. En este caso, en nuestra matriz, si yo tuviese una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué pasaría si nuestra matriz estuviera desordenada? No, ahí no puede usted, porque como para usted, para nombrar un rango, tiene que tener ordenado, ¿verdad? Si no, le va a ser complicado, pues, aunque usted puede, aunque usted puede nombrar cada celda, pero se le vuelve más, más difícil. Sí, le menciono esto porque pudiésemos utilizar, por ejemplo, si yo tengo una macro, una macro para introducir los datos, por ejemplo, yo voy a abrir mes de enero, y me han cargado un nuevo tipo de gasto, por ejemplo, combustible. Entonces, yo en la macro pongo mes de enero, combustible, tipo de gasto combustible, el costo previsto que tengo para el combustible es de 600 dólares, y el costo real que le voy a generar, por ejemplo, es de 500. Entonces, cuando yo aplique la macro, por ejemplo, él me lo va a ir agregando a esta matriz. Sí. Pero no puede, muy posiblemente, no se vaya guardando así, este, por, en orden, por los meses que veo. Sí. Esa es mi duda. Sí, correcto, pero ahí, entonces ahí usted lo que tiene que hacer es, si va a usar macros, para insertar los registros, entonces después tiene que aplicarle algún tipo de ordenamiento, ¿verdad? A la matriz para que le funcione. Si no, se le va a hacer, se puede hacer, pero va a ser complicado, ¿verdad? Lo ideal es que esté ordenado para que usted pueda armar los rangos aquí fácilmente. Ya vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante, que usted puede, ya sea lo tiene por ordenado por el mes, o lo tiene ordenado por el tipo de gasto, ¿verdad? Pero la idea es que usted pueda crear rangos fácilmente. Ok, gracias. Vaya. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Este, al establecer un rango, ya con un nombre predeterminado, si yo inserto más filas entre ese rango, ¿va tomando el mismo nombre o no? Sí, debería. Correcto, podemos hacer una prueba acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo inserto aquí? Vamos a insertar. Vamos a insertar del mes de marzo. Resulta que yo tuve otro gasto adicional que fue celebración. Y aquí yo gasté, este, 100 dólares. Y yo pensé que iba a estar 100 dólares, dólares y presupuesté, pero al final esa celebración de un cumpleaños, de, de mi esposa, de mi hijo, de, de mi madre. Entonces, yo al final gasté 150. entonces, si vemos el rango, ahí está, ¿vean? Entonces, sí, ¿verdad? Si usted lo inserta, sí lo toma en cuenta. Y vamos a ver aquí qué pasa con los gastos de marzo. Sí, mire, ahí lo puso, ¿ve? Entonces, sí, ¿verdad? Ok, ya si se insertase al final, digamos, ya no lo tomaría, ¿verdad? Vamos a ver, sí, sí, creo que ya no, pero igual, veámoslo. Resulta que yo, en marzo, igual, ¿verdad? También tuve otra celebración, que fue, este, fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Por ejemplo, fiesta de cumpleaños de un hijo mío, yo pensé que iba a gastar 125 dólares, y al final salí gastando 175. Entonces, en marzo, no, ya no me lo tomó, ¿verdad? Veamos si lo hacemos con el costo real. ¿Qué es esto aquí? Marzo. Profe, ¿y qué pasaría si convertimos nuestra matriz en tabla? Igual. Creería que tal vez así lo deja agregar. Sí, cuando usted tiene una tabla, la tabla queda marcada en un rango, media vez usted, por cierto, le pone una marca, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado que le pone una marca que le está indicando hasta dónde llega la tabla. Si usted lo hace dentro de la tabla, pues, le debería de funcionar. Pero aquí, como estamos trabajando con rangos nombrados, ¿verdad? El problema es que cuando ya el rango final, él lo toma, el rango final ya no lo puede cambiar. Si lo insertan entre medio, sí vimos que funciona. ok. Eso es algo que pues ustedes tienen que practicarlo dentro de, me imagino un curso donde han visto tablas, donde han visto rangos y todo esto. Aquí, como les digo, les he puesto unas notas, ¿verdad? Para que ustedes las tomen en cuenta, que los rangos se definen, sirven en todo el libro. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, si yo me paso a otro libro, a otra hoja de este libro, igual yo voy a encontrar estos rangos que ya definí. Entonces, me pueden servir en cualquier hoja. Y los nombres de rangos deben ser diferentes a la nomenclatura de nombres de celdas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto creo que ustedes ya lo han de saber, pero si usted quiere, este rango de celdas, usted le quiere poner, por ejemplo, CA2, ahí no lo va a hacer, porque ese es el nombre de una celda. Mire, lo que dice es que lo mandó para esa celda. Entonces, eso no se, no, no, no se puede hacer. Usted tiene que poner nombres diferentes a la nomenclatura de la celda. Es decir, se, se, una letra y un número, media vez estrella dentro de todo el rango, media vez estrella dentro de todo el universo de filas y columnas que comprende Excel, eso no lo puede usar. Por lo demás, usted puede ponerle el nombre que usted quiera. Una consulta también. ¿Qué pasaría por si error, yo tengo una matriz así, y viene alguien y inserta una fila dentro de, dentro de la, enero, por ejemplo, y pone marzo. y yo para ver mis, mis datos, yo lo tengo en otra hoja. Me afectaría en eso. y sí, porque él va a buscar todo lo que diga este enero, verdad? No sé si podríamos hacer un ejemplo en eso. ¿Qué, qué pasaría si ponemos, por ejemplo, usted tiene marzo en, Bueno, pongamos aquí, supóngase que usted aquí se equivocó y puso abril. ¿Verdad? ¿Eso se refiere? Sí, sí. Eso va a quedar tomado dentro del rango. Correcto. Creo que, creo que sí, porque el rango no está hecho en base a esta columna A, sino que está hecho en base a la columna C. Sí, correcto. Pero, ¿qué, qué pasaría si usted va al mes, para buscar, como usted coloca, mes, para ver los datos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si usted pone en mes de abril, por ejemplo? No. ¿Qué datos quisiera ver? No, acuérdese que aquí, lo que estoy haciendo es construyendo con el texto de esta celda, es decir, marzo, estoy construyendo para utilizar la función indirecta, que estoy construyendo el nombre de un rango nombrado. Entonces, no es, marzo no es, no es que él va a venir a buscar aquí el mes, no, es un rango. No se le refería. Es un rango que está nombrado. Entonces, según lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Hicimos la prueba, y sí, ¿verdad? A él no le importa eso, porque está dentro del rango. Está dentro del rango. Entonces, aunque aquí tenga otro mes, no se lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero usted sabe que ahí hay un error. ¿Ya? Entonces, no. Sí, sí, entiendo. Ya. O sea, no hay que confundirse. Él no va a buscar marzo, porque aquí está, ¿verdad? No, él va a buscar un rango de celdas que le pusimos marzo CP. Así como a este le pusimos enero CP, a esto le pusimos enero CR, que quiere decir los costos reales de enero. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado de no equivocarse, va, porque ya vimos que si usted inserta dentro del rango, él sí lo toma, ¿verdad? Es como las funciones, las otras funciones que me da a veces, usted ha definido un rango, él va a tomar en cuenta las que estén dentro de ese rango. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro para qué podemos usar la función indirecto? Sí, quedé claro. Ok. Entonces, veamos algo más. Fíjense que anidando la función indirecto con la función suma, quiere decir que yo puedo también utilizar la combinación de la función indirecto con la función suma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, por ejemplo, de este rango, de los rangos que yo tengo nombrados, con la función indirecto, yo puedo hacer una operación. Vamos a ponerlo acá, para que esté más claro. Entonces, vean, yo le estoy diciendo, acá, mire, hágame la suma, de, el rango, que está en la celda G3, está marzo, más CR, quiere decir, marzo CR. Entonces, yo le digo, hágame la suma, del rango, marzo CR, ocupando la función indirecto, quiere decir que, dame la suma, de lo que yo voy a buscar en esta celda, para encontrar, el rango, ya definí previamente, ¿verdad? Entonces, él va a buscar, el rango, marzo CR. Ese rango ya existe, sí. Entonces, hágame la operación suma. Y lo que hace, es que me devuelve, la sumatoria de, de marzo. Vamos a poner, enero. Quiere decir, que los costos reales, del mes de enero, fueron, dos mil ochocientos cincuenta y seis. Entonces, vamos a ver si es cierto, dice usted. Pone acá. Dos mil ochocientos cincuenta y seis. Sí, ¿verdad? Vean. Entonces, esta es otra manera, de utilizar también, la función, directo, anidándola, para sacar, totales. Igual, igual usted puede, utilizar ahí, otras funciones, que hagan una operación, matemática. Aquí está, lo mismo. le estamos diciendo, le estamos diciendo, que, haga la suma, de un rango de celdas, nombrado, marzo, CP. Entonces, lo que hace, es que va, y hace la suma, de, el rango marzo, CP, por medio de la función, indirecto. Entonces, eh, cuál es la, la ventaja de la función, indirecto, que, voy a buscar yo, en esta celda, lo que yo aquí haya puesto. Entonces, eso me lo vuelve, versátil y dinámico. ¿Alguna duda, señores? Febrero, me va a traer febrero. ¿Alguna duda? No, profe, tal vez solo, ahí, tal vez nos comparte el Excel, para poder practicar en él. Sí, perfecto, le vamos a compartir, aunque falta todavía, otro ejemplo, ¿verdad? Usted puede, ir a otra búsqueda, más específica, pero, en aras del tiempo, lo vamos a dar acá. Vamos a seguir mañana, y mañana vamos a hacer, este, otro ejercicio, para ver la utilidad, de esta, de esta función. Por el momento, lo que me interesa, es que, haya quedado claro, que haya quedado claro, la, la, la utilidad, de, de, de esta función. y que identifiquemos, cuando podemos usarla, o, que tengamos el, el análisis, correspondiente, de la función, que usaremos, porque es una función, de búsqueda. Posteriormente, vamos a ver otras funciones, de búsqueda, que, ustedes las han oído, ya quizá, buscar B, buscar H, hay unas funciones de índice, hay unas funciones de coincidir, que la vamos a ver, en, posteriormente. Ahorita, bueno, espero que haya quedado claro esto, si hay alguna duda, mañana, lo vemos, mañana, lo consultamos, y mañana, hacemos otro ejercicio, y mañana, también, hacemos otro, les pongo, otro ejemplo, para que usted, ustedes hagan un ejercicio, y, practiquen la aplicación, de esta función. Por el momento, eso es todo, tengan todos, muy buenas noches, y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Yo entré un poco tarde, no sé si, me podría poner asistencia. Sí, claro. Por favor. Jesús. Jesús Flores. Jesús Flores, ¿verdad? Jesús Flores, presente. Yo también, entre estar, Adelie. ¿Quién? Ya había pasado asistencia, Margarita. Margarita. Galvez. Margarita Guadalupe Galvez, presente. Yo, Adán González. Adán Timoteo González. Perfecto, aquí los anoté ya. Sí, les exhorto, como les digo siempre, que tratemos de estar presentes, porque, si ustedes le pierden el hilo a la clase, no van a entender ya lo último. Así que hagamos un esfuerzo por estar presentes a tiempo. Correcto. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.